La Alianza, el equipo de los ex-detestives, ha empezado a jugarse su último partido y su última opción para lograr el campeonato del B. Pero lamentablemente están difinoreadas las opciones. Cuidado con el 68. Me refiero al jugador Ezequiel. Qué tirazo a portería, ¿no? Ahí estuvo. Qué tirazo a portería de Guillermo. Guillermo Barros Esquelioto. Cuidado. Ahí va. Un hombre solo, pero está en posición. Adelantada, amables espectadores. Hola, señorita. No hay tiempo para tomar náhuatl. Hoy día estaba almorzando afuera del cementerio. Para no creerla. Para poder llegar a relatar esta gran final. Atención con esta. Con la pelota viene Champa. Así me dijo que le dijera Champa. Nada más. Como Champa. La pelota va sacando a Bacal 48. Atención con aquello. El equipo de Alianza lo hace de la siguiente manera. López en portería. Cuidado con esta pelota. Ya. Estamos con López. Con Correa. Taiba. Vergara. Vera. Ferreira. Champa. Ezequiel. Pato. Guillermo. Y no sé cuándo es el 41. No puedo reconocer exactamente cuál es el 41. La pelota la va sacando. Euclide está jugando con los 45. No hay que ver. Es el presidente de la liga, ¿no? Euclide. Euclide. No, no es nada Euclide. No, no es nada Euclide. No, no es nada Euclide. Pero Miguel, mira para adelante. Después vienen los galásticos. El portero. Va sacando la pelota el equipo de Alianza. Ahora viene la Fiorentina. Pues la camiseta creo que debe ser la Fiorentina. El portero muy bien ahí para tomarla de cuero. López. Ahora viene por acá Champa. La cortita. Mal el pase. No sirvió. Solo con la pelota y en el fondo Ferreira. Pelota la que viene para que salga Champa. Se viene Champa. Pato. 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 Pelota. Pelota. El 70 del Pato. Allá entra un hombre solo. Se silio el muñeco. Está por el gol. La mandó la pelota a las nubes práctica. Y hay nube. A las nubes. Mandó el pelotazo. Amables espectadores. Amigos y amigas. Hay una falta. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Alianza. Atención al tiro libre. Amables espectadores. Hay tiro libre de Alianza. Champa. Atrás. Con el circuito. Ferreira. Saca la pelota. Bien. Cuidado. El 55. Vera. Con la pelota ahí va Correa. Se viene Champa. Para el equipo de Alianza. Cuidado. Qué buen pelotazo. Allá va el 70. Pato. Casi lo hace Pato. Casi hace el gol Pato. Estuvo muy cerca el patito. Para convertir. Ahí se va acercando. Saca la pelota. La florentina. Ricardo. Amoroso. Amoroso. Tata colores. Atrás en defensa. Cuidado. Se viene siempre el 45. Champa. Este que no puede. Ataca la pelotina. Venegas. 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 Champa. Pelota en el medio. Sigue atacando. Cuidado. Pato. Champa. Sigue con la pelota ahora. Ferreira. Ferreira. Digo otra cosa. No es Champa. Ferreira. Ferreira. No levantó la cabeza Ferreira. Dijo Champa. Le reta en la distancia. Le reta nada más. Atención con esto. Vergara. Allá va el mono Cecilio. El muñeco Cecilio. Mira qué velocidad imprime. El arquero lo soltó. Y gol. De Alianza. Aparece solitario al Pato para meterla adentro. Solamente empujarla. Y meterla adentro. Gana Alianza 1-0. El Pato. El Pato. El Pato. El 70. El Pato entonces. Autor de un golazo. El Pato. Pato. Maravilloso. Como le pegó a la del cuero. Hoy terminamos las ligas. La Fiorentina. Miranda. Orbozabala. Tete. Ahí en el frente va Tete. Tete. Camina muy lento Tete con la pelota en su poder. Marca el hombre Vergara. Quiso el paso. Y el Pato autor del golazo en todo caso. Atención con esta. Cuidado. Muy bien el arquero. Ahí tomó la pelota. La va sacando el guardabayas. Me refiero a Luis López. Viene con la pelota Herrera. Ahora se va el 41. Atención. Se le acaba la cancha. Buscando el Pato. Cuidado. Acá la saca muy bien el 60. Sigue Champa. Pelota que viene por la izquierda. Atención con esto. Está, 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 está. Está, está, está. Ahí. No está nada. Saca la pelota del equipo de Alianza. Se viene siempre con la pelota Vergara. No pudo el defensa. Se equivocó. Pero luego el mismo hombre que había perdido la pelota comete falta. Champa, el que se va a colocar frente a la pelota. Cuidado. Desde ahí, allá va a venir el centro. Se coloca Champa. Champa. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, güero. La pelota viene para el número 45. Me refiero a Champa que va al tiro libre de esquina. Se viene el tiro libre. A su vez, está muy cerca la jugada. Cuidado. La gente se atraviesa y empujó. El portero, no hay problema. El arquero de la Sandoria. La Sandoria. La Fiorentina. La Fiorentina, ¿cierto? La Fiorentina. Fiorentina. La alianza. Cuidado con esto. Está, está el segundo. ¡Gol! De alianza, ahora que gana, por 2 a 0, amables espectadores. El canicero del área. No se perdonó. Marcador 2 a 0 ahora. La pelota está ubicada por mitad de la cancha. 2 a 0 ganando Alianza. El canicero del área. Viene otro volumen. Acá la pelota, Alianza. Solo con la pelota, Champa. Atención con esta. La pelota saca la defensa, en mitad de la cancha. Acá el partido debe continuar. Solo por acá el 11. Taiba. Muñeco Cecilio. Ahí va solo el 70. Ah, y la echó afuera, lamentablemente. Pato. Pato estuvo a punto de conquistar el segundo. No, van 2 a 0. El tercero. Van 2 a 0. No, va 1 a 1. 2 a 0 el marcador. Hay que anotarlo acá para no olvidarme. Miranda, para el equipo de la Fiorentina. Carrasco. Y la pelota no está en la cancha. La bola se va a perder. Delterreno. Saca la pelota. El próximo domingo es Navidad. Champa. Champa. Acá viene nuevamente Champa. Buscando al pato seguramente. Pero la pelota la tiene el portero de la Fiorentina, que es Carrasco. El portero la sacó. Valdivia y el fondo, el 17. Sigue Valdivia. Sector del medio. Esta es la última fecha. Viene la Fiorentina. La pelota no va, la pelota no va. La pelota. Calviño. Avanza el equipo. El conjunto de la Sampdoria. Aparece muy bien en defensa por allá. Vera. Sacando la pelota Vera en diagonal, en forma soberbia. Por acá correte ahora Vergara. Atención. Cotelo, el 16. Champa. Pato, Pato, Pato. 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 Pato, Pato. Pato, Pato, Pato. La pelota viene por la mitad de la cancha. Cuidado. Saca la pelota allá al frente, el número 11, Yago. Espinosa, Yago. La saca muy bien el cuadro de Alianza. El balón. De nuevo se viene buscando el tercer gol. Cecilio, el muñeco Cecilio. Qué buena. Buscando al Pato, pero no llega. Ay, casi llega el muñeco Cecilio. Armando. Armando. No sé si Armando no, el 41. Atención con esto. Al contragolpe se va. Qué buena pelota, Sandro. Mira qué velocidad ese hombre va a sacar la pelota. Se las mandó, ¿eh? El defensa, se las mandó. Muy bien el defensa ahí. Champa. Se viene el equipo de Alianza. Siempre Champa. Champa. Qué buena la Champa. La pelota ha ido en el medio. Atención. Ahí viene Lucas. Lucas Pantigo. Bajan dos hombros en Barcale. El arquero tome la pelota en forma muy sólida. Tata. Música de verano. Música de playa. Continúa Armando. Armando. Continúa con el balón Armando. Levanta la vista. Champa. Cuidado. Bocando a Champa. Y el gol de Champa. Y el golazo. Gol. Gol. El 3 a 0. Costado izquierdo. Centro por la izquierda. Centro por la derecha. Y al final apareció ahí. Para marcar el 3 a 0. Señoras y señores. Y el gol. 3 a 0 el marcador. En 18 minutos de partido. Y algo más. Sensacional. El día estuvo maravilloso hoy día. Saca la pelota de la defensa. Allá va el muñeco Asesino nuevamente. Oye, qué bueno ese muñeco. Pato. No, nadie. No, nadie. La bola se va al saque de gol. Sí, sirvía. Va a sacar la pelota el guardabaya. Casi 20 minutos. Champa. Allá va el 66. Correa. Intenta correa. Imposible. La pelota viene ahora por el 55. Yago. Vera. Saca la pelota. Bueno, ya llega el tiempo de festivales, de veraniegos. Ya viene ya el verano. Hermoso verano. Hermoso verano. Radimir. Qué bueno. Taiva. Cuidado con este ataque. Un hombre que se acomoda. El arquero se lo comió. El arquero. Ah, yo pensaba que la pelota entraba. Yo pensaba que entraba esa pelota de momento. Y es gol. Es gol, claro. No se lo comió. Se lo comió el arquero. Es gol. Yo pensaba que la pelota como no estuvo. Rompió las mallas. Es el 4 a 0. Es el 4 a 0 por Alianza. Qué bien, Alianza. Qué golazo. Yo pensé que la pelota había salido. Como había rompido las mallas. Y el 4 a 0 no se hace esperar. 4 a 0. Quedé con la tremenda duda. Qué quiere que le diga. Cuando pensé que la pelota no había entrado, ingresó igual. La pelota tiene por acá el 70. Aquí es Pato. Sigue el Pato. A ver qué lo que hace Pato. Pato. Pato Peñalosa. Mañana es día de votaciones. No hay fútbol. Volvemos el próximo osado. Seguramente Taibak está con el 60. Ahora que no está en la cancha. La maneja el equipo de Alianza nuevamente. Cuidado con esto. Ahí va la pelota. Ahí va la pelota. Champa. Vera. Sigue el 53. Ferreira. Allá ahora Ferreira. Bien, Ferreira. Bien, Ferreira. Busca el Código, seguro. Busca la calle de Cal. Champa. No, no, no es la Taiba, el otro hombre. Ahí va Taiba, el 60. El 71. Ese es el muñeco Cecilio, ah. Vergara parece, ah. La tiene nuevamente el equipo de Alianza. Podríamos decirlo, el equipo es un marido amarillo. De hielo amarillo. Cuidado. Champa. Muy cerca estuvo para notar el gol. Champa. Muy, muy, muy cerca. Muy cerca estuvo para tener el gol. ¡Ven, ven, ven! Está acá la pelota de la Valentina. Allá viene el Guetta. Está izquierdo. Aparece la defensa de Alianza. Para sacar el implemento. Alianza está ganando por 4-0. Allá va al 41. Armando. Armando Maradona. La pelota va a ir, ¿eh? Allá va al 41. Armando. Apaga la pelota. El 53. Ferreira. Se viene nuevamente. Champa. Muñeco. Vergara. Vergara la pierde. Nos quedamos en la misma cancha que estábamos. Se viene por acá. ¡Ay! Nos tocó la pelota rival. Champa. Qué buena. Atención, Champa. Está el gol. Y ahí está el gol. ¿Os parece? Ay, el zorro del área con zapato rojo. Marcando el 5-0. Amables espectadores. 5-0 el marcador. Esto es goleada. De proporciones. Gran figura en la cancha Champa. Para que el hombre que viene caminando. El carnicero del área que viene caminando. Y el rival. El hombre que marcó el gol. Ahí está el pichichi. Ese que va ahí. 5-0. 5-0 el marcador. Ahí ratificamos. Muñeco Cecilio. Marcador 5-0. A la Fiorentina. En un día con algo de viento. Qué sé yo. Este año no fue bien año para Magallanes. Vera. Viene el 55. Me refiero a Vera. Que combinó con el arquero que es López. Saca la pelota. El maestro. Ese que va ahí. El 66. El maestro. El maestro. El crack. El 66. Así le pusimos. No sé si es Correa el apellido. La pelota la va sacando. Casi 26 minutos de partido. Se viene Armando. Arriba va Vergara. Armando. El carnicero del área. Cuando digo carnicero del área me refiero... Cuidado. Está, 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 está. Por el sexto. Gol. 6 a 0. Apareció nuevamente. Vergara el 71. Tengo entendido. Y marcando... El 6 a 0. Qué goleada, ¿no? Qué goleada. Sí, el 71. Vergara o todo el gol. Y el que le da todos los pases. Es el pato. Y el pato fue el que marcó también el anterior de este gol. El de los zapatos rojos. El carnicero del área como lo puse yo. El pato. Y no, que... Vergara. El 71. Ahora lo caché ya. Ahí está el jugador. Vergara. El portero por acá que se me estaba perdiendo. Espera. El crack. Terminó el primer tiempo. Ya volvemos. Mercado está 6 a 0. Ganando alianza. Goleando y gustando. Entonces... Ahí lo notamos. Ahora sí. Ahora comenzamos a narrar. El número 30. Hay mucha gente que entró en este segundo tiempo. ¿Usted cómo se llama el 75? Allá va. El que yo le puse crack es canúa. Canúa el 66. Por si las moscas. Marcador 6 a 0. Canúa. Cuidado. Cayó un hombre de forma sospechosa. El pizarro 30. Y el zorro acedeo el 75. Esa fue la bandanilla que me estaba faltando. Allá viene el zorro acedeo. El delantero no puede tirarse. Falló. Saca la pelota el equipo de la pirantina. Ormazaga. Se viene el zorro. Cuidado. Está, está, para el séptimo. Llega tarde, lamentablemente. El equipo de Alianza allá arriba. El 68. Ezequiel, 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 Ezequiel fue el profeta que vio los huesos que le mostró el ángel del Señor, o Dios, le mostró el cementerio de los huesos. Y ahí está Ezequiel. Ahora me acordé, Ezequiel no me acordaba. Ezequiel le tocó venirse de Babilonia. Y por ahí, por ahí, quedó en una isla, me parece, cuando Babilonia tomó como esclavo Israel, de ahí que viene el papenciero de Giuseppe Verdi. Papenciero, su la la dorati. Atención con esta. Estamos jugando ya este segundo tiempo partido. Amables espectadores. Tres minutos recién. El marcador está 6-0. Allá va. Canoa. ¿Canoa? ¿Canoa? Uy, fue así que lo hice pegado en la cabeza, el arquero en la cara. Gutiérrez. Pelota que viene a cuatro canchas. Estota colores. El arquero no taja una, parece, Ezequiel. Allá va Ezequiel. Y la pelota que se lo va al Colner. Ezequiel. Ahí la pelota viene por el equipo amarillo. Atención. Ay, no, eso es un bruto nomás. ¿Cómo le pegó, se juega la pelota? A la que te criaste. Nada más. No, 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 no. Oiga, yo nunca he visto un apellido canoa, que me perdone el señor canoa. Pero no tiene ni idea de que se te apellido canoa. La canoa es la que te lleva al río. Saca la pelota. Atención. Se viene el 70. No, no, no alcanzó a llegar a esa pelota, pato. Es un monólogo el partido. Canoa. Cuidado. El zorro. Ezequiel. Quiere pasar Ezequiel. Hay una falta. Hay tiro libre que corresponde al equipo de alianza. Llegan a 6-0. Y viene Vergara. Vergara. Para pegarle al marco. Vergara. El arquero la embolsó y la vuelve a recuperar. Muy bien el portero. La viene sacando ahora el equipo de la Argentina. Miranda. Arriba. Molesto. Estigues, fíjico. Cuidado. No, está adelantado. Está muy adelantado este hombre. No puede continuar. Cuidado. 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 La pelota, la trae canoa. Abri la cancha. Qué bueno el trabajo ahí del zorro. No, del zorro no. Hay que buscar el número 38. La ardillita la va a poner. Porque yo no estoy, no estuve. Cuidado. Ay, ay, ay. Rebotorio del arquero. Ezequiel intenta. Atención con esto. El rusio. El rusio. Miranda. No pasa nada con la defensa. El amigo de los lentes. Davey va a ponerle, ¿eh? ¿Se acuerda de Davey el holandés? Ya. Ahí va a ponerle el jugador de lentes. Davey. Ezequiel. Ezequiel. Solo el 70. Tiene que hacerlo. Y gole. Es el gol número 7 para el equipo. Reitero. El 7 a 0 para Alianza. Lo hizo el Pato. Ezequiel le dejó la pelota al Pato. Y el Pato. Marcando el 7 a 0. El Pato, el Pato, el Pato. Allá está el equipo. La pelota la saca al 8. Gomila. 7 a 0 este marcado. Alguna goleada insospechada. La pelota. Cuidado. Ezequiel. Ezequiel. Y golazo de Ezequiel. Gol. De Ezequiel. Que llega con las pelotas dominadas. Que le pega un marco. El arquero que no tiene nada que hacer. Dominada pelota hasta el fondo de las mallas. Y es el 8 a 0. Es el 8 a 0. Caramba, aquí hay goles hoy día en la liga. En la liga. 8 a 0 el marcador. En defensa El mejor jugador de la cancha de alianza Ezequiel ha jugado un gran segundo tiempo Igual que Champa en el primer tiempo jugó muy bien Ezequiel Lleva Ezequiel Sigue Ezequiel Y está el gol número 9 Y está el gol número 9 Vergara ¡Gol! De Vergara Anotando el 9 a 0 Vergara Y terminó el partido Y no quieren jugar más Hasta el próximo año entonces Lo ganó Alianza Vamos a la cancha Por 9 a 0 Con el Pato ¿Qué tal Pato? Muy buenas tardes Se ganó 9 a 0 ¿Cuántos goles hiciste hoy día? Cinco goles ¿Y en total? Llevo como 60 goles en todo el campeonato ¿Entonces te quedaste con el título de Pichichi? Sí, con el título de Pichichi Del campeonato del Barrancón Este es la Este es el equipo de la Alianza Claro, la Alianza Ex-investigaciones Claro, exactamente Bueno, yo quiero felicitar al plantel A su equipo Han progresado enormemente los últimos 10 años Han llegado muy lejos a la liga Yo no sé cómo se dio el rival No sé si son campeones o no O están con el segundo lugar Pero de todo caso Hasta el momento estamos en el segundo lugar Pero estamos esperando la final Que jueguen ahí en Atacama Con... Ah, eso A la última hora Claro, a las 5 y media Entonces ahí nosotros Vamos a ver el resultado Si ellos empatan O ganan Estamos... Quedamos segundo igual Ah, y si ellos pierden Tienen que perder Claro, tienen que perder ellos Y o empatar Difícil es credo, ¿ah? Pero... Pero pueden empatar Es imposible en el fútbol Así que hay que seguir adelante Y gracias a todos mis compañeros Por el triunfo Por todos los años que he estado jugando Y... Y... Muchas gracias por hacerme golear Porque depende de todos, ¿no? De uno solo Gracias, Patito Te pasaste Vaya versión de la quincióloga Perfecto, muchas gracias Ahí está Pasando por el pato Los micrófonos Cero Fue la final de este campeonato 9-0 Qué goleada Champa Qué gran actuación La de ustedes este año Se merecen el título Ahora tienen que esperar Que Atacama Deje un punto afuera O parece que tienen que perder obligado Yo creo que un punto que... Por un punto que quede afuera Que hemos salvado Alianzas tienen que esperar Hasta el final Sufrir Lamentablemente Pero ya cumplieron con lo de ustedes, ¿ah? Exactamente ¿Quién le sacó ese punto maldito Que no lo pueden rescatar ahora? Ellos mismos Atacama Atacama Ah, y tienen que haber ganado Pero la tercera de días fue redonda Qué bueno Felicidades Muchas gracias Sigamos con la entrevista Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Tu nombre cuál es, por favor? Fernando González Don Fernando La alegría de poder haber vestido Esta camiseta por muchos años Sí Y de poco a más Porque Alianza al principio Porque tomamos hace 15 años atrás 10 años atrás No estaban estas leads De a poco se fueron formando Este grupo humano Hasta que el año pasado Fueron campeón, me parece Sí Y este año están a punto de hacerlo La experiencia está en tu querido Alianza Buena, buena Ha sido buena Porque estar dentro de los dos primeros No es malo Bueno Y bueno Hemos tenido los altos y bajos Pero eso ha sido por las lecciones ¿Quién era alguien todavía De investigaciones que juegue acá? Uno de los primeros jugadores ¿Debe de haber alguien? Ya no hay nadie ya Con el tiempo Hay varios ¿Quién eran de investigaciones? Sí, está ahí Ahí están Ah, qué bonito Sí Hay una foto que sale en el WhatsApp de nosotros Y ahí están los más antiguos Ah, ya Esos son los gloriosos Claro Muchas gracias Muy amables Ahí están los gloriosos Aquí está la señora que siempre la ha visto ¿Cómo está usted? ¿Usted viene por Alianza? Correcto ¿Y a Joaquín viene a acompañar? A todo el equipo Tan guapa como siempre esté Muy amable Las felicito Cada día más linda Gracias Muy amable Muchas gracias Ahí está Cada día más hermosa Ahí está el equipo de Alianza Investigaciones Hay algunos de investigaciones que quedan todavía Cuando empezaron ustedes este campeonato Hace 15 años atrás No estaban aquí Este grupo humano Se fue formando a poco Hasta que formó un gran grupo De jugadores Porque antiguamente No estaban en los primeros lugares Yo me acuerdo muy bien Y fueron progresando con el tiempo Hasta convertirse en grandes Grandes equipos En la liga de animadores El año pasado Fueron campeones Y hoy día está en un punto de serlo Ahí está Alianza por siempre Y aquí Hay pescadores que aún quedan presentes Amables espectadores Los felicito a todos los muchachos de Alianza Como el caballero que está ahí Que lo conozco también Mucha gente Alegría Entusiasmo Alianza Se queda con un segundo lugar O primer lugar Dependiendo de lo que haga El cuadro de Atacama B Ah, no B Ya, perfecto Me corrigen por ahí La actuación de ustedes ¿Qué les parece hoy día? Buena actuación Jugamos muy bien El rival no era tan Tan poderoso Pero lo bueno Que nosotros cumplimos Con lo que teníamos que hacer Ya Así que tuvimos Un buen resultado Un buen partido Y bueno Esperar el resultado Del otro equipo A ver si la suerte Nos acompaña Y somos campeones Muchas gracias Muy amables Ahí está el grupo humano Los muchachos Los juntó Los juntó Los juntó Dios los crió el diablo Dice alguno Como dice el antiguo La revista Foto Estadio Años 50 45 Así se sacaban Los muchachos En este estadio Habían como nueve delanteros En ese tiempo Felicidades muchachos Una campaña maravillosa Ganados 9-0 Y aquí hay gente Con disciplina Ah, y esto es muy bueno Las felicidades De haber ganado hoy día ¿No? Bien, bien Todo bien Pues perfecto Muchas gracias Uno de los antiguos ¿Cuál será? Usted es uno de los antiguos Pues Usted es uno de los antiguos ¿No? Sí Usted se investiga Usted fue de investigaciones ¿Le parece? Usted es uno de los jugadores antiguos Que viene de investigaciones Porque el equipo es la base No, no Llegué un poquito después Ah, llegó un poquito ¿Y qué es la investigación acá? ¿Cuál es de los más antiguos? Para que hable con él Pero igual ¿Qué le parece la situación De sus compañeros? Excelente Son merecedores al título Sí, cómo no Mire, ¿sabes? Yo le aconsejo que El que De los que queda Es él Tú Tuve el antiguo, ¿cierto? Sí Ah, cuéntame Yo quiero saber Ustedes son Es que de investigaciones Quedan muy pocos Pero quedan presentes algunos ¿No? Mira, no De investigación El club que formó esto No queda nadie Yo ingresé después Cuando ya estaba formado Este club Y después seguí con ellos Y ellos se retiraron Porque ya tenían Sus años también Ah, prácticamente No quedan jugadores De investigaciones No quedan ninguno Hace 15 años atrás Sí, había, me acuerdo Sí, sí Habían bastante Víctor Domingo Silva Sí, todo Aquella gente Yo me acuerdo muy bien No, jugaban bonito ¿Y por qué le pusieron En alianza a este equipo? No sé No sé Yo cuando llegué Estaba ese nombre ¿Usted era actual presidente? Sí, la actual presidente ¿Usted cómo se llama, perdón? Don Osvaldo Durán Don Osvaldo Durán Lo quiero felicitar Por la muy buena campaña Sí, es decir Es que tenemos buenos jugadores Pero tratamos de que sean Buenos jugadores Y buenas personas Sobre todo Presidente En mi nombre Y en nombre de todo Que pase una linda Navidad Y un próspero año nuevo A todo el plantel de Alianza A la esposa A los jugadores A los nietos A los hijos Y un saludo cariñoso Como presidente de la institución Dígame ¿Qué le dice al equipo de Alianza Y a sus compañeros? Yo quiero felicitarlos Por cierto Ellos son excelentes personas Todos Y creo que Han hecho una muy buena campaña Dentro y fuera de la cancha Somos todos amigos Y esperamos seguir Hasta que Hasta que no pongamos más Pero compartiendo este deporte Que es muy bonito Y que A ver el corazón De todos los que venimos acá Es una tarde Muy agradable Venirlo ¿Y quién fue el puntual del equipo? ¿Usted no se acuerda? Que ya no está seguramente No está No está Era un Don Pedro Pero Pero No sé si era conchero No sé Pero ya desapareció mucho tiempo De acá Él fue el que formó El club Alianza Ah Y está la papa Muchas gracias presidente Listo Que estén bien Muy amable Usted también Con Cano En cuenta Roberto ¿Roberto? ¿Cano? ¿Cuánto es el Cano? ¿Y al apellido cuál es? Yurrieta Roberto ¿Con qué nombre lo jugaste, Roberto? ¿Perdón? ¿Con qué nombre lo jugaste? Con el 66 Ah, 66 Lo que pasa es que el 66 Ah, el Cano Sí, el Cano El Canoa Sí Canoa te puse Ah, yo estaba asustado Bueno Muchos jugadores ya no están De la cual Yo relaté partidos hace 15 años atrás Cuando estaban los investigaciones Que ya muchos no estaban jubilados Muchos ya desaparecieron tan lejos de acá Y lo importante de todo Es que este equipo Se fue formando Con un grupo de jugadores extraordinarios Y ahora prácticamente Están casi campeón Dependiendo nada más Que el equipo rival Le saque puntos a Atacama Pero lo importante de todo ¿Cómo te deja este campeonato? Menos que lo llevas a alguien Lo llevas a otro Pero campeones, parece No, un sabor amargo El campeonato Nosotros venimos por el disco Perdimos el campeonato Con malas pasiones Y de repente faltaban muchos jugadores Pero la responsabilidad De haber perdido el campeonato Fue nuestra Fue únicamente nuestra Tuviste el equipo 6-0, 7-0 Poner el show cero Y todos los partidos iguales Entonces de repente Faltaban 4, 5 Se estaba mucho Y se nos metían los equipos atrás Y no fuimos a remediar Pero creo que fue Únicamente culpa responsabilidad nuestra Si nosotros vemos los campeones Te quedas el interno Para pedirte el teléfono Para que te llegue el partido Por pasar Permiso Y muchas gracias Chao Sí, llegamos con la entrevista Alianza Está una completa Tranquilidad Está un completo silencio Algo están Amargados algunos Porque querían Ser campeones Al tiro Pero no se ha podido Porque el partido Que más importante No lo ganaron Que después No se hace cuánto ¿Cuál es tu nombre De apellido Perdón? Elizardo Vera ¿Número de la camiseta 55? 55, claro Vera, ¿verdad? Sí De apellido Vera Te nombré como Vera Partido culminado Partido terminado Mucho antes El equipo No quiso seguir jugando Para que nos sigan boleteando No había sentido El equipo Ya tiene madurez El equipo Tiene madurez Y eso es bueno Vienen a competir No vienen a jugar El equipo rival Atacama Puede ser campeón O puede que no sea campeón Te deja un sabor amargo Aún no se puede saber Si es sí o no Porque el campeonato Lo termina Hasta que termina Atacama Ustedes ¿Cómo se encuentran Con este segundo lugar Hasta el momento? Triste porque El campeonato En sí Dependía de nosotros Tuvimos todas las Ventajas Para así lograrlo Y los errores Que cometimos Nos llevaron a Estar en esta posición Segundo lugar Que creo que No lo merecemos Porque Fuimos superiores Durante todo el año Y eso se Deja ver Y usted ve A la gente Que no está Conforme No está caída Está contenta Está triste Porque nosotros Veníamos por más Y creemos que Éramos para más Pero ahora Si ataca más A la campeona Hay que felicitarlo Porque aprovecharon Su oportunidad Y todo el cuento Pero así el fútbol Como dijo alguien Y el próximo año Vamos por la revancha Muchas gracias Maestro Que esté muy bien Bien López Un arquero Que no tuvo mucho trabajo De notas De un 5 Taiva me gustó Vergara un monstruo Como juega Vera un monstruo Como central Juega atrás No pasa ni el viento Sensacional La situación De Vera Ferreira Ferreira En el mismo caso En el primer tiempo El Champa Un hombre que conduce El fútbol Que lo ordena Que tira a sus compañeros Para arriba Un 7 Para él Hoy día Maravilloso Como jugó Ezequiel Se comió La cancha Segundo tiempo Un 7 Para él El Pato Un 8 Que gran figura El Patito Guillermo Un 5 Armando Un 41 Jugó Un gran primer tiempo Un 6 Pizarro Entró para bañarse Porque no lo vi mucho Y el zorro El zorro Algo hizo en la cancha Un 4 Como a 5 La figura Del partido Me gustó el Champa El Champa Le puso talento Al fútbol El día Me quedo con el Champa El Champa Para mí técnicamente Fue el mejor No te demoras Nunca Champa Sigue jugando Tienes un gran futuro Te espera la selección chilena Grande Champa Grande alianza No se sientan mal Señores Porque lo que consiguieron No lo hace cualquiera Un primero Luego un segundo lugar Y quien sabe Si son campeones El diablo se hace el sordo Y son campeones Pero en todo caso Felicidades La familia de la alianza Ex investigaciones Que tengan una hermosa navidad Y un próspero año nuevo Y los quiero ver El próximo año Campeones Muchas gracias Si, si se Ahí está